Pues tu voz, es mi voz Enciendo al enemigo a quien no es salir Cojado en mis extrañas, tiene el corazón Su reino para más, el refugio de mis miedos de Jesús Sangre, mensaje, la luz en el camino, pase lo que pasa Sanctuario de eterna confesión, el respeto, el respeto Seguiré a través del tiempo, estaré allá donde te veré Pues tu voz, es mi voz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!